¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiarte sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de mí Ven, ¿qué es hacer de amarte? Ya se ven Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Mientras el tiempo corre y no se va La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiarte sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven, ¿qué es hacer de amarte? Ven, ¿qué es hacer de amarte? Ya se ven Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Mirar cicatriz ¿Qué será de ti? Quá Que será de ti? Quá 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 Gracias.